Ok, tendremos que ser muy cuidadosos al momento de hablar de la siguiente película porque el hecho de revelar partes importantes de su trama puede arruinar completamente la experiencia. Audition es una película muy especial. Si ya la viste o al menos sabes de qué trata en realidad, sabrás por qué. Pero voy a tratar de platicarles de esta película y el por qué es tan especial sin revelar demasiado de la misma. Así que vamos a hablar de ella. Audition Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Audition. Esta película japonesa que voló la cabeza de muchas personas al momento de su estreno y con los años siguientes. Me imagino que hubo muchas personas que no sabían de qué trataba la película y estaban haciendo zapping en la televisión. Y se encontraron al principio con una película con tintes melodramáticos o de comedia romántica. Poco a poco se va convirtiendo en algo mucho más oscuro. Este es uno de los grandes méritos que tiene la película. Es arriesgado y puede convertirse en una experiencia completamente desagradable si es así. Si no tienes tolerancia para lo que te espera al final de la película. Pero antes de hablar de todo esto vamos a hablar de qué trata. Aoyama es un señor japonés que lleva viudo 7 años. Realmente no le interesa entablar una nueva relación sentimental. Pero cuando su hijo y uno de sus mejores amigos lo convencen. Organiza una audición falsa para encontrar a su próxima novia. Es aquí cuando será cautivado por Asami. Una chica bastante callada, misteriosa y que se roba el corazón del viudo. Estoy pensando cómo abordar esta película sin revelar detalles importantes de la trama. Sin soltar spoilers. No me gusta hacer spoilers. Creo que siempre uno debe estar dispuesto a encontrarse con lo más inesperado al momento de enfrentarse con una película. Audition es una de esas películas. Es una película que si separamos en sus tres actos va a ser completamente diferente el primero del tercero. Hay una transición bastante interesante. Desde lo que se nos presenta primero como una especie de melodrama, de comedia romántica. En donde nos adentramos en la cotidianidad de este hombre viudo. En la melancolía, en su forma de ver el mundo, en la forma en la que se relaciona y cómo percibe a las mujeres y las relaciones de pareja. Uno de los grandes méritos de esta película es hacer complejos a sus personajes. Tenemos por una parte a este personaje principal que está en búsqueda de alguien que se robe su corazón. Y tenemos por otra parte a una chica bastante misteriosa y que al principio parece tan blanca, angelical e inocente que cautiva el ojo de un hombre mayor. Hay muchas cosas que podemos decir en cuanto a la sociedad y en cómo la construcción de un contexto nos moldea como personas. Y cómo realmente nunca terminamos de conocer a alguien. Sí, es ese tipo de película. Ahora bien, si hablamos del director Takashi Miike, también podemos decir cosas bastante interesantes. Pues es conocido por esta y varias películas. De hecho, el director tiene una larga, larga lista de películas en su filmografía de diferentes estilos. Es un director disruptivo e imaginativo que le gusta adentrarse en las temáticas más alocadas. Y que hacen referencia a partes específicas de la sociedad japonesa. Hay otras películas de él que son bastante perturbadoras y también divertidas hasta cierto punto. Por ejemplo, tenemos Ichi the Killer, también uno de sus trabajos más conocidos. Y Visitor Q. Esta película no es divertida, no me malentiendan. Pero definitivamente hay en esta perturbación, en esta depravación, en este uso desmedido de la violencia. O de la desesperanza, o de la complejidad humana. Cosas interesantes que el director tiene que decir. En esta ocasión, como les menciono, es difícil hablar de la película. Y es que bueno, la misma estructura está planeada de forma ingeniosa. Para que sea una sorpresa como cuando conoces a una persona nueva con la que apenas está saliendo. Esta persona puede resultar ser cualquier cosa. Vemos indicios desde un principio de cómo va a ser esa persona. Pero en otras ocasiones también decidimos ignorar estos pequeños detalles. Las personas se dejan llevar por el impulso. Se dejan llevar por el miedo a la soledad. Se dejan llevar por la presión social. Tal como pasa en esta película. Entonces la misma película se convierte en una especie de crítica. Hacia esta postura en contra de la soledad. La postura en la que a fuerzas tienes que encontrar una pareja con la que congenies al 100%. El hecho de que los personajes hagan esta audición falsa. También tiene mucho que ver con la forma en la que podemos idealizar a las personas. El hecho de que a través de esta audición se pueda conocer a una persona lo suficiente como para querer entablar una relación sentimental con ella. Ya también nos habla de uno de los aspectos interesantes del ser humano. Que en 1999 ya estaba presente pero que se ha ido desarrollando de cierta manera. Esta necesidad de encajar. Esta necesidad de complacer. Y la necesidad de compartir tu vida con alguien. Tras de todo este melodrama y especie de comedia romántica. Se encuentra una narrativa inteligente. Planteada de forma bastante sádica por el director. Ojo, si quieres ver la película realmente te invito a que lo hagas. Porque tiene cosas interesantes. Más allá de lo perturbadora que pueda tornarse en algún momento. Hay comentarios y reflexiones bastante interesantes sobre la sociedad. Y sobre lo que ya platicamos anteriormente. El final de esta película es precisamente por lo que más se le conoce. Es por ello que se cataloga como una película de terror. Y es por ello que guarda una de las escenas más icónicas del cine de terror asiático. Si tienes estómago para escenas incómodas. No va a haber demasiado. Simplemente las cosas se van poniendo bastante turbias. Y antes de que te des cuenta ya estás en ese punto. Y ya no hay vuelta atrás. Así que queda a tu consideración llegar o no a estas instancias. No voy a decir mucho más de la película. Solo creo que esto es lo interesante. Esto es lo importante. Es imposible tomar esta película y hacerle una reseña. Una crítica. Sin hablar específicamente de todo lo que pasa en el tercer año. Así que si quieren entablar una conversación al respecto. Pues vayan a verla. O simplemente dejen un comentario abajo sobre qué les parece en general esta película. Yo desafortunadamente pues ya había visto algunas escenas de la película. Sabía por dónde iba. Sabía de qué trataba. Entonces cuando me acerqué a ella. Pues ya más o menos iba como que un poco a la expectativa. Ya tenía como este morbo por llegar al final. Quizás es precisamente esto. O quizás una persona que ya conozca el contexto. Y de qué va la película realmente. Y se acerque a ella con cierto morbo. Es también parte del mensaje del director y de la película. Algo similar a la crítica que hace Michael Haneke en Funny Games. Y la manera en la que nos llama la atención la violencia. Definitivamente es una película que te deja marcado. Una película que no podrás olvidar una vez que la veas. Y una película inteligente si me lo preguntan. Creo que tiene su mérito dentro del cine de terror. Dentro del cine asiático en general. Y pues bueno. Consagra a Takashi Miki como uno de los directores japoneses más interesantes. No solamente por esta película. Sino al menos en mi caso. También por 13 asesinos. Ichi the Killer y Visitor Q. Estoy tratando de que todos estos videos en los que hablamos de suspenso y de terror. Pues tengan algo diferente el uno del otro. De repente podemos acercarnos más al video ensayo. De repente una simple reseña. Un análisis un poquito más profundo. Un análisis de cómo cierta película impactó en la historia del cine de terror. Y en esta ocasión una recomendación a ciegas. Así que pues bueno. Por todo esto Audition le voy a dar una calificación de 8.2. Si tú ya viste la película te digo. Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. Podemos hablar de ese tercer acto. Si no lo has visto pues ya queda tu consideración. Ya te hablé más o menos de lo que puedes esperar una vez que veas la película. Y pues bueno. Te hablemos una conversación. Déjame tu comentario aquí abajo. Yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó te agradecería que le dieras like y lo compartieras con tus amistades. Eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito. Que esperas. El botón está justo aquí abajo. Y no te va a tomar más de 5 segundos. Ya puedes dar click a la campanita. Para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Así como mi cuento oficial de Letterboxd en donde pongo calificaciones y hago de repente reseñas a algunas películas que veo. Pues bueno. Yo soy Rafa Salinas. Nos vemos mañana con otro video de otra película de suspenso o de terror. Bye. Gracias. 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 Gracias.